¿Qué es la planta de cemento? La vía, la vía hasta Azucarlito funciona, a 2 kilómetros por hora, a medio kilómetro por hora, lo que se quiera, son pocos metros, las distancias son cortas, pero funciona. Y de ahí hasta el puerto son 1.750 metros. Entonces, la conexión vía, planta de cemento y toda la planta de Ancap con el puerto existe. Ahí en ese informe se dice que no existe. Y después, cuando nos hicieron el planteo, nosotros dijimos, está bien, los líquidos inflamables hay que manejarlos aparte. Es muy complicado en un puerto manejar naranjas con nafta. Hay que manejar los zapatos. Usemos la boya que Ancap tiene instalada al sur del puente. No, pero que los problemas de las boyas últimamente se están dejando usar. Bueno, esta tiene 25 años de uso y nunca ha tenido un gran accidente. Pongámosla a cero, porque además todo el petróleo del Uruguay entra desde una boya en José Ignacio. Entonces, se manejan argumentos que no son consistentes. Nosotros la propuesta que hacemos es, manejemos los líquidos combustibles y no combustibles, si se quiere, desde la boya. Y manejemos todos los sólidos a través del puerto de Paisandú. Y asignemos parte del dinero que sobra, porque con esto estamos hablando de abatir a la mitad la inversión, a tragar el canal Casablanca. Si no, la realidad que vamos a tener dentro de dos o tres años, luego de un periodo creciente, es que vamos a tener invertidos 50 millones de dólares en los sistemas portuarios de Paisandú, entre los 16 o 17 que va a terminar invirtiendo la NP y los 35 que va a invertir Ancap. Y vamos a tener dos puertos secos al norte del canal Almirón, o del paso Almirón, que todos conocemos los problemas que genera.